El frontal del nuevo Renault Scenic Itech 100% eléctrico es particularmente distintivo ya que incorpora el logotipo Nouvelle R y la nueva firma luminosa de los modelos Renault reforzando así su imagen de marca. El logotipo se sitúa verticalmente en la parrilla frontal en el centro de un motivo de pequeños rombos que aparecen y desaparecen con imágenes superpuestas en función de la exposición de la luz y del ángulo de visión. Estos motivos se funden con los faros en la parte superior de la parrilla para lograr un efecto espectacular de alta tecnología. El nuevo Scenic Itech 100% eléctrico incorpora la nueva firma luminosa de los vehículos Renault. Su diseño en forma de rombo expresa fuerza y robustez y refuerza la identidad de la marca. Las luces de circulación diurna en formato de medio rombo están situadas verticalmente en cada extremo del frontal ofreciendo a los demás usuarios de la carretera una visión clara de la anchura del vehículo para una mayor seguridad. El frontal también está realzado por una secuencia de iluminación muy tecno que incluye las luces de circulación diurna y los faros principales. En la parte trasera del nuevo Scenic Itech 100% eléctrico, varios detalles acentúan las líneas del vehículo y su espíritu moderno y tecnológico. Al igual que las luces diurnas de la parte delantera, las luces traseras se han separado ampliamente en los extremos como dos flechas situadas a ambos lados de la carrocería para amplificar la presencia visual del vehículo. Utilizan una tecnología micro óptica cuando están encendidos y muestran un efecto flotante cuando están apagados. El nombre Scenic bajo el logotipo Renault Nouvelle Air completa este diseño original y refuerza su carácter tecnológico gracias a una tipografía refinada y moderna que se inscribe en el espíritu del logotipo con sus ángulos mucho más pronunciados. Al igual que el Zoe y el Megane Itech 100% eléctrico, el nuevo Scenic Itech 100% eléctrico utiliza un motor síncrono con rotor bobinado. Esta tecnología es más eficaz que la de imanes permanentes mientras que la ausencia de tierras raras limita su impacto medioambiental y los costes de producción a gran escala. Con menores emisiones de gases de efecto invernadero tanto en carretera como a lo largo de su ciclo de vida, el coche eléctrico debe dar ejemplo en materia de movilidad sostenible. El nuevo Renault Scenic Itech 100% eléctrico se inscribe en esta dinámica. Cero emisiones en uso, sin CO2 ni contaminantes atmosféricos regulados. También protege a los que le rodean de la contaminación acústica gracias a su funcionamiento silencioso. Su diseño aerodinámico y todas las herramientas de optimización de la gestión energética de su cadena cinemática maximizan su eficiencia. Con 4,47 metros de longitud, 1,86 de anchura y 1,57 de altura, sus proporciones únicas ofreciendo un amplio espacio interior y un confort sin concesiones para todos los ocupantes. El concepto único de Scenic, un vehículo diseñado tanto para el conductor como para los pasajeros, significa que todos están en la mejor posición posible. El conductor se beneficia de un asiento que combina una posición elevada, cómoda y segura, que recuerda a una berlina para mayor dinamismo y placer de conducción.